Si, si, es una muchacha, pero lo miento por inmersión, hay dos marinos desaparecidos, hijo cuatro Sufro mucho al saber que no te has muerto, y al mirar aquel retrato, no te has muerto En tu rostro ya comprendo, la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar, no te has muerto Amor es solo para perder, así es vida, tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Si tú quieres te pere todo, pero deja de pegar, no te has muerto Y como un amante alemán, confiésate, aprende a amar, no te has muerto Solo así te salvarás, pues yo como un chacal, no te has muerto Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Analiza Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Así Sabré olvidar Y yo Sabré olvidar Y yo Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Así Sí 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Así Sí Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Suavecito, suavecito y... Música ¡Vamos! 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 Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Y un pasito, y otro pasito, y otro pasito Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano ¡Bella noche! Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano ¡Bella noche! Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como zángano Otro píteres que controles Te olvidaste del fantástico amor que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia, tu seradero sin decisión Música Y ese mes, el nubo a mi morón La brillosa, bechichona, calienta siendo el amor Y ese mes, el nubo a mi morón En punto posesión, con pasión yo la medí Y en ese meí, de tu a mi modo ¡Y esta está buenísima! ¡Buro del Maracol! ¡Vaya boca de clave! ¡Buro del Maracol! Quiero tenerte otra vez ¡Buro del Maracol! La Vircubana llama otra vez ¡Buro del Maracol! ¡Y le di ti! ¡A la patico! ¡A la pelota y también! ¡Sí! ¡Y este meí, de tu a mi modo La brillosa, pechillona, calinda siendo el amor ¡Y este meí, de tu a mi modo En punto posesión, con pasión yo la medí ¡Y este meí, de tu a mi modo! ¡Y este meí, de tu a mi modo! Calla boca de clave Quiero tenerte otra vez La Vircubana la llamo otra vez Y le disting El que está molísimo Quiero contarle mi hermano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Con Cateré Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro huevo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes, chelito de casa Vamos a ver que le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a mi nena No le pegue a la nena Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la nena El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la nena No le pegue a la nena De una manera estúpida Te has burlado de mi De una manera estúpida Te has reído de mi De una manera estúpida Te has reído de mi No le pegue a la nena Se ve que no te importo Nada Tendría Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Y ya tienen jugadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Te empuñe una lágrima De una manera cómica Tú te burlaste Y te reíste de mí Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz Pensando el dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Tiraste nuestro amor por la ventana Y ya que yo no queda nada Hace tiempo que se fue de mí Y por culpa del destino Hoy la vi Te quiero más 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 Jamás, jamás Te he negado amor Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Y fue estuvo así Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Te negué mi amor jubá gigante, gigante Que chumba, que chumba Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más De sinceridad Te, te quiero más Te quiero más Te, te quiero más Te, te quiero más Jamás jamás Te nega el amor Jamás jamás Te nega el amor Juro sabes bien Jamás jamás Te nega el amor Abrázame Jamás jamás Te nega el amor Te nega mi amor Jamás jamás Te, te quiero más Jamás 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 ¡Afrina! Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más Te, te quiero más Jamás, jamás Te he negado, amor 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 Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más, te, te quiero más Jamás, jamás, te he negado amor Si soy para ti, jamás, jamás, te he negado amor Tú lo sabes bien, jamás, jamás, te he negado amor De su sinceridad, jamás, 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 jamás Te he negado amor, te he negado amor Original Uba, uba, pesando, pesando Ula, picante, picante Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se sienten las dos Son noches de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo Cada día te quiero más Hay noches de arrebole que incitan vida mía Temblando de emociones me dan pasión Son noches de arrebole que como hoy ¿Cuál flama que tienen corazones ansiosos al amor? Para mi madre querida Noche de arrebole como la de hoy Te incitan y te entrega el placer del amor Son noches de anteriores llenas de desilusiones de amor Noche de arrebole como la de hoy Si tu amor le doy Te visitan y te entregan la placer del amor Son noches de temores, pero que no tiene dolores Son noches que me llaman, que me escujan, que me impulsan y me dicen que Que me entregue la pasión Ahora que te he conocido, oye bien lo que te digo Donde vayas yo te sigo mujer, pues mi amor llevas contigo Noche de arreboles como la de hoy Noche de arreboles Si tu amor le doy, te entregan la placer del amor Son noches de temores, pero que no tiene ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me escujan y me impulsan que Que me entregue la pasión Noche de arreboles como la de hoy Si, como la de hoy Te visitan y te entregan la placer del amor Oye mamá no me llores, mira que te traigo flores Oye olvida los temores Que te imaginaciones, a ver de corazones Ilusión que va Noche de arreboles como la de hoy Te visitan y te entregan la placer del amor Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Si acabo He echado pa'lante En una sola baltaza bailé Así recuerdo que te conocí mujer He echado pa'lante En una tarde lluvia se apreté Aunque malo fue Sentí una pena por el ayer Oye, oye, oye Si ¿Qué? Oh, que ayer Cuando sufrí gocé Y como todos tuve amigos que Se alegraron al verme caer Me paré, me paré He echado pa'lante y preparado Ahora me toca a mí darme el caché Que yo se creen que yo no me la sé Fíjate, fíjate He echado pa'lante y preparado Ahora sí que les gané Al chisme y hasta el no sé qué Me paré, me paré He echado pa'lante y preparado Oye, que ya estaba muy bueno He echado pa'lante Ahora tú a ver He echado pa'lante Ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que les gané Ahora tú a ver Al chisme y hasta el no sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Ahora tú a ver Oye, oy, oy, oy Oye, oy, oy Oye, melú Este pedacito que le gusta A Barranquilla la Bella A Barranquilla la Bella A Barranquilla la Bella T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Ahora tú a ver Fuera de ayer Ahora tú a ver Tengo algo que se llama fe Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Voy pa'lante y tú fíjate Ahora tú a ver Ahora tú a ver Avance y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chispe ya está, no sé qué Ahora tú a ver Al chispe ya está, no sé qué Al chispe ya está, no sé qué Al chispe ya está, no sé qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.